Si eres dominicano sabrás exactamente qué es esto Dime si tú sabes lo que es esto, te voy a mostrar la cáscara para que te entere un poquito más Ya sé que tú sabes, pero para que ellos quizá no sepan Esta es la cáscara, ¿ok? Sabrás ya exactamente lo que es por la cáscara Y por supuesto aquí tenemos una cebollita bastante rica, bastante acogedora Que estamos friando, estamos friando, ¿vale? Con unos huevitos hervidos o zancochados, como se le dice por ahí Etcétera, así que yo quiero que ustedes adivinen qué es I want you to guess what that is, ¿ok? It is from Dominican Republic, ¿ok? Eggs, boiled eggs, fried onion, etcétera, etcétera, ¿ok? So I want you to tell me what that is If you've been to Dominican Republic, you know exactly what I'm talking about, baby Si vos habéis estado en la República Dominicana, vos conocéis muy bien cómo se llama, ¿ok? Mas si lui conoce Si lui ya está en la República Dominicana, conoce muy bien cómo se llama, ¿ok? Así que mis reyes, mis amores Voy a preparar esto rapidito porque hay hambre Sí, señor ¡Gracias, señor!